Uno puede ir a ver los temas del club, a veces una parte que estamos mejorando presente. Les presento esto de manera general para decirles cómo la clave del éxito del proyecto Media Party es haber realizado un periódico, haber hecho un periódico. Hacer un periódico que se hace conocer por sus revelaciones, por sus informaciones, por sus temas exclusivos y que además es un periódico totalmente inédito en su dimensión participativa. Y es ahí donde el modelo económico es esencial. Como ya se lo he dicho, y voy a callarme para que podamos escucharlos, cuando nosotros tuvimos la idea de hacer Media Party en el 2007, nosotros, ahí es pretencioso decirlo, pero éramos los únicos en el mundo haciendo eso. ¿Qué se decía en ese momento con esta idea de que la técnica iba a determinar los usos sociales? Que es una ilusión que acompaña a toda revolución industrial. ¿Qué era lo que se decía? Que la información en Internet es gratuita, es forzadamente gratuita. Segundo, se decía que es forzosamente corta. Hay que hacer cortos máximo la unidad de medida de dos hojas. Se decía que es inmediata, que está dentro del flujo de la continuidad, en una cadena, que hace eslabón de una cadena, y por cuarto, se decía que no había lugar de destinación en Internet, que todo el mundo servía como objetivo y que solo había lugares para los que hicieran agregaciones, como si todo el mundo dispusiera de cuatro horas para buscar las informaciones. Nosotros hicimos lo contrario de todo esto. Pensábamos que había un lugar de destino, es un sitio de sus lectores. Y gracias a los links, a los hipertextos, podíamos hacerlo pasear por otros espacios. Hacer artículos largos, a veces cortos, sin ninguna limitación de forma, sin ningún formatado. Que es el problema que tenemos, las limitaciones de la prensa escrita, que hay formatos que se imponen a los periodistas. Tenemos una temporalidad propia. Concertábamos citas y había un modelo que se cobraba, había que pagar. La información de calidad, sin dinero público, sin subvención, sin propaganda, ese desafío de buscar ser radicalmente independientes, estábamos seguros que si lo hacíamos, las personas estaban dispuestas a seguirnos y a pagar. Mediapart cuesta un euro. Si usted hace un clic ahí, tenemos la oferta de Mediapart. Es un euro durante 15 días. Usted puede durante 15 días oyear el periódico. Y después serían nueve euros por mes. Y cinco euros si uno tiene menos de 25 años. Los cálculos del costo, que hay precios para los que están jubilados, para los que han perdido el empleo. Confiamos en nuestros lectores. Podemos abonarnos en línea con una carta de crédito, evidentemente. Ustedes registran la carta de crédito. Y si usted no quiere continuar, interrumpe antes de que se completen 15 días. Y luego después tienen diferentes modos de pago. Por cartas de crédito, por retiro bancario. Todo eso son dispositivos que poco a poco se ponen en práctica. Hicimos entonces una apuesta. Las personas estarían dispuestas a comprar. Y ese desafío tiene una consecuencia sobre el contenido. En el club, aquí, les doy un ejemplo de algo que está en el club. Nuestra oferta, que aparece siempre, es una nota de la redacción de Mediapart, una película que acompañamos de un célebre documental. Marcelo Ful es un documental importante que hace una película sobre el problema israelo-palestino. Fue el que hizo el primer gran documental sobre la ocupación en Francia. Mostrándoles cómo funciona el billete del club. No hice una buena escogencia, porque eso resultó ser... Voy a tomar esto sobre el clima, por ejemplo. Un ecologista que contribuye, hace su nota sobre la reunión para la defensa del clima. Hace un artículo que es bastante largo, con links, hay comentarios. El principio es que todo abonado, a media parte, puede contribuir. Es una cultura de libre expresión. Si soy abonado, ya se abre automáticamente un blog a mi nombre y puedo incluir lo que quiera. Puedo comentar, puedo reaccionar, puedo exponer mis opiniones, puedo avisar y hacer, puedo hacer mi contribución intelectual en una palabra. No hay moderación a priori. Es libre, es libre, cultura totalmente liberal. La sola moderación es a posteriori, sobre la base de las alertas. Aquí los tenemos al lado. Aquí ustedes pueden alertar, utilizar ese link para alertarnos sobre algo que parece que no está de acuerdo con los principios o que contradice otras informaciones. Adherimos a la Carta de Civilidad en términos de media parte. ¿Por qué yo les ligo esto y por qué lo ligo al modelo económico? Hay un debate en relación con los espacios de debate en la web en Colombia. A partir del momento en que las personas pagan, ya no son anónimas. Ya no es la multitud anónima de la gratuidad. Sabemos que esa multitud anónima no puede hacer conversaciones democráticas. Así que el anonimato está al abrigo del anonimato. Yo puedo insultar, maltratar. Eso no es una cultura democrática. La democracia es lo contrario de la masa y de la multitud. Es un público como nosotros acá, que todos tenemos un rostro y todos podemos contribuir. Aquí vamos a tener el verdadero nombre del que es escrito y uno tiene máximo a un seudónimo. Pero para nosotros nadie es totalmente desconocido. Evidentemente hay personas que a veces no publican los nombres. Pero en este caso, debido a este modelo económico, nos obliga o obliga en general a respetar la democracia, a que se mantenga todo dentro de un marco de dignidad. Para mí es un aspecto esencial, porque la gratuidad publicitaria no solamente es un engaño. No hay rentabilidad para la información gratuita publicitaria. Pero por otra parte, esa gratuidad publicitaria que no permite ganar la vida de un periodista, produce también un espacio público dañado, pervertido. Porque para creer en la audiencia, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer farándula. Vamos a hacer cosas de lo más superficial. No nos vamos a dirigir a ciudadanos conscientes que tienen tiempo de leer y de discutir. Nosotros optamos por esto. Si hacemos un periódico serio o digital, tomando todas las potencialidades de lo digital, estas personas van a venir. Cuando digo serio, quiero mostrarles algo. Los voy a mostrar otra cosa. Voy a inscribir mi abonada. A convertirme en... Es nuestra última chiva. Y nosotros hicimos la última semana que un ministro renunciara. Eso no es nuestro único objetivo de nuestra vida. Pero es las consecuencias de este lío. Ustedes pueden leer aquí. Esto se ve bien importante decir esto. A media parte, tenemos mucho más lectores que de abonados. Porque todos los lectores pueden ver el principio de nuestros artículos. Les damos... Es como un anzuelo ponemos para los lectores algo que los invite a continuar como abonados. Es evidente que todas las contribuciones participativas son de acceso libre. Nosotros no vamos a ganar dinero por la producción que nos traen los lectores. No somos el half-trick and post, que agrega opiniones y que no le paga nadie. Y que hace plata con la opinión de los demás, con el esfuerzo de los demás. Ellos contribuyen y tienen un acceso libre. Antes de abonar, me quisiera mostrarles la calidad de las contribuciones. Es alguien que conoce Nelson Valero y otros entre ustedes. Una nota. Quiero presentarles, pero no la encuentro. Quisiera mostrarles un aporte de un intelectual. Voy a abonarme a escribirme. Me identifico. Es un historiador que hizo un artículo interesante sobre los indoeuropeos y la mitología. Para mostrarles que hay un espacio público cada vez con mayor calidad. En el que no solamente aparecen los ciudadanos, los obreros, los empleados. Hay gente de todo tipo de generaciones, pero también hay, con frecuencia, páginas con la participación de intelectuales de alto vuelo. Voy a mostrarles cómo. Mientras tanto, les voy a pedir a los que trabajan en periódicos digitales que reflexionen haciendo una comparación entre lo que ellos hacen y lo que ellos están mostrando, para que así podamos intercambiar diferencias, digamos, maneras, enfoques diferentes. Entonces, ¿quiénes trabajan en periódicos digitales en este momento independientes? ¿Y quiénes trabajan en versiones digitales de los periódicos tradicionales? ¿Y quiénes trabajan en lo de los periódicos? Entonces, si quieren, podemos, mientras tanto, presentarnos. Por ejemplo, empezamos desde atrás. El último de atrás, ¿quiénes? ¿Por qué se interesa en este momento? ¿Por qué se interesa en este momento? ¿Por qué? ¿Usted? ¿Yo? Sí. ¿Que el último? Bueno, el que quiera, mejor dicho. Levanten la mano. Por favor, despacho. Como eso, yo puedo bien intentar entender. ¿Tú trabajas en el tiempo? ¿Tú trabajas en el tiempo? A lo que van a intervenir en español, que seamos lo más claros y que articulemos de la manera más precisa para que no tengamos que hacer intervención. ¿Listo? 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 Gracias. Gracias, gracias. Y qué reflexión te ha producido la comparación entre el tiempo.com y este periódico, por ejemplo? Pues es que lo que está viendo es que creo que todos los medios impregnan algún momento antes que el día será para mantener una manera de mantener el medio, que en el caso puede ser, en el conjunto con también el dañador del futuro posiblemente y colaborar en particular con el tema de las personas que les presentan unidos en el mundo digital. En el caso de los medios de comunicación, un grupo de comunicación, un grupo de comunicación, y eso que te produce a ti, que reflexiones te produce a ti. ¿Tienes dificultades en el medio digital? ¿Has trabajado en el medio digital? Si te puedes parar y poner un micrófono. Oye, espera, por favor, que espere a que el señor Plenel tenga los audífonos. ¿Qué reflexiones te produce ese paso de la prensa escrita al medio digital en el caso del tiempo? No solo mi libro, pero otros libros imprimidos, pero que fatalmente se dirigen hacia el número digital. El cambio es que... ...on da la prioridad a lo que es imprimido. Y los artículos imprimidos son de mejor calidad que los que pasan por los números. ... ... ... ... ... que se sache aux otros journaux. Le .com est devenu un moyen pour concurrencer la radio, par exemple. Le lendemain, on améliore, mais normalement, c'est un dispositif pour concurrencer la radio et la télévision. Entiendo lo que sucede. Su pregunta está en el corazón de algo que me parece supremamente importante. Voy a teorizar un poco esto. Para mí hay dos modelos, que son modelos editoriales y comerciales diferentes. No tienen nada que ver con el soporte, que sea digital, que sea la radio, que sea la televisión, el papel, impreso o no. Está el modelo prensa. Yo llamo prensa, pero eso no quiere decir papel. Para mí esto es prensa también. Y hay el modelo media, medio. El modelo prensa tiene como actividad principal la información. El modelo medio tiene como actividad principal divertir, entretener. No es una jerarquía de valor. Puede haber entretenimiento de calidad, ni más faltaba. Pero el entretenimiento supone audiencia. Y supone masas para la música, tele-reality, debates. Eso es el entretenimiento. Es el que va a llevar la mayor parte de la publicidad, que va a ganar la mayor parte de publicidad tradicionalmente. Mientras que el modelo prensa, la información supone un público que dice es mi periódico. Porque hay diferentes periódicos. El pluralismo es un valor democrático. Hay temas diferentes. No todos se interesan por lo mismo. Y eso supone una relación de confianza que es el acto de compra del periódico. A veces hay una receta complementaria, que es la publicidad, una entrada publicitaria en el caso de la prensa impresa. Se lo digo porque yo creo que el error histórico que hace la prensa impresa en el momento de la revolución digital, porque no sabe qué hacer, porque no conoce la estrategia, porque piensa a muy corto término es precipitarse sobre el modelo media entretenimiento. Pensábamos que había un lugar de destino. Es un sitio de sus lectores. Y gracias a los links, a los hipertextos, podíamos hacerlo pasear por otros espacios. Hacer artículos largos, a veces cortos, sin ninguna limitación de forma, sin ningún formato, que es el problema que tenemos, las limitaciones de la prensa escrita, que hay formatos que se imponen a los periodistas. Tenemos una temporalidad propia. Concertábamos citas y había un modelo que se cobraba. Había que pagar, que es forzosamente corta. Hay que hacer cortos, máximo, la unidad de medida de dos hojas. Se decía que es inmediata, que está dentro del flujo de la continuidad, en una cadena, que hace eslabón de una cadena. Y por cuarto, se decía que no había lugar de destinación en internet, que todo el mundo servía como objetivo y que solo había lugares para los que hicieran agregaciones, como si todo el mundo dispusiera de cuatro horas para buscar las informaciones. Nosotros hicimos lo contrario de todo esto. Uno puede ir a ver los temas del club, a veces una parte que estamos mejorando presente. Les presento esto de manera general para decirles cómo la clave del éxito del proyecto Media Party es haber realizado un periódico, haber hecho un periódico. Hacer un periódico que se hace conocer por sus revelaciones, por sus informaciones, por sus temas exclusivos, y que además es un periódico totalmente inédito en su dimensión participativa. Y es ahí donde el modelo económico es esencial. La información de calidad, sin dinero público, sin subvención, sin propaganda, ese desafío de buscar ser radicalmente independientes, que estábamos seguros que si lo hacíamos, las personas estaban dispuestas a seguirnos y a pagar. Media Party cuesta un euro. Si usted hace un clic ahí, tenemos la oferta de Media Party. Es un euro durante quince días. Usted puede durante quince días oyear el periódico. Y después serían, como ya se lo he dicho, y voy a callarme para que pueda escucharlos. Cuando nosotros tuvimos la idea de hacer Media Party en el 2007, nosotros, ahí es pretencioso decirlo, pero éramos los únicos en el mundo haciendo eso. ¿Qué se decía en ese momento con esta idea de que la técnica iba a determinar los usos sociales? Que es una ilusión que acompaña a toda revolución industrial. ¿Qué era lo que se decía? Que la información en Internet es gratuita. Es forzamente gratuita. Segundo se decía que... ...